¡Suscríbete! De Alianza Lima la hizo Costa Hay que decir que el gol es de Costa Y Costa tiene mérito Porque Picó fue al espacio y definió Hasta ahí de Costa Pero hay que hablar de Trujillo Amplio Trujillo Desequilibrante lateral Cuando pasa el lateral y se entra bien Pasan cosas en el área Apareció Costa para anticipar a todos Apareció Gabriel Costa para decirnos Que estamos aquí en Matute En 16 minutos Alianza Lima 1 Que es jugada de Trujillo Primero con Vázquez Después con el central que había salido Y dejó el espacio Alianza Lima 1 Unión Comercio 0 Comentan, tienen repeticiones todavía José Velázquez y Oscar del Portal Bueno, realmente una jugada bastante rápida De parte de Trujillo Que sorteó a uno de los defensas Y inmediatamente hizo el centro Va de nuevo Alianza La tiene Preciado Paso Guizasola La tiene Preciado Paso Guizasola Preciado la pausita Preciado de nuevo Un buen tiempo de Trujillo no hace gol de tiro libre ¿Verdad? El gol Agarró Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes Toda la costa Con la zurda Claro, ya acabó Toda la costa, ¿no? Ahí está la costa para marcarle de no ser Sacó Ronald Ruiz al costado Como le piden en el banco Vázquez Alba Racín Landauri Landauri la pisa Vázquez a la marca Landauri ganó Vázquez Le hizo una guacha La tiene Pajoy Se le quedó la pelota Landauri Landauri para Preciado Y se viene Alianza Y pinta bien Lo por el otro lado Costa Mimbela Mimbela Lazo 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 De Alianza Lima Como le dio Mimbela Rápido Velocidad de ejecución Técnica para guardarla En el rincón Imposible para Ronald Ruiz Ni tú la sacabas, Roberano Imposible para Ronald Ruiz Que voló solo para hacer más espectacular el gol No sé si es justo el 2 a 0 Solo sé que es cierto Con golazos de Alianza Que traigan el auspicio El que quiera Que traigan el auspicio Porque tenemos el gol de la fecha William Mimbela No juega 90 minutos Pero hace unos golazos William Mimbela Con confianza Con seguridad Con lo que había ganado En el partido anterior William Mimbela Nos dice que estamos aquí en Matute Y va Mimbela por más Y va Mimbela Y cualquier jugador quizás Hubiese decidido pasar el balón Sin embargo Mimbela Con la confianza que le dio el remate La del partido pasado Los goles del partido pasado No, Dios mío Golazo Con la parte externa en punta Y baja justo Baja justo Baja justo Así Ruiz Hubiese estado parado En la línea de meta No le alcanzaba Golazo Pero Costa Preciado Preciado que la pide Y aquí la tiene Preciado Preciado para Mimbela Pasó Landauri Pasó Landauri Y va Alianza La armaron bien con Landauri La tiene Landauri Preciado de apoyo Landauri Preciado Va el colombiano Preciado 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 para el individual Va a buscar a Mimbela Insiste Alianza Preciado Preciado al arco Golazo Lazo Golazo De Alianza Lima Recuperó una pelota Alianza En una zona Que no la puede perder Unión Comercio Preciado Encaró Vio salido A Ronald Ruiz Y dijo Yo también La puedo guardar En el rincón Y yo bailo Encima Dice Carlos Preciado El colombiano Ya nos va a explicar Pedro El festejo Carlos Preciado Nos dice que estamos Aquí en Matute Se enciende La tribuna Mucho más Festeja Alianza Fiesta En Matute Carlos Preciado Nos dice que estamos Alianza Lima 3 Unión Comercio 0 Comentan Con todas Las repeticiones José Velázquez Y Oscar Del Portal Que baila igual Bueno Realmente Una muy buena jugada De parte de Preciado Que hizo Tocó La pelota Con la puntita Se la cedió Al Compañero En este caso Costa Siguió con el balón Y vio al alquero Un poquito adelantado Y sacó el remate Aquí está Excelente Un golazo Y que festejo Justamente Pero nos va a contar Ahora Rejado también a Mimela Porque ya la había perdido Sazona El gol Está mejor Atoche Con el pie Exactamente No pero Un buen partido De Atoche Sinceramente Y al barracín Yair Iglesias Para que se gane la vida Pajoy De cabeza Araujo 27 minutos Del final Gana Alianza 3 a 0 Gana Golea Gusta Hoy Alianza Aquí en Matute